Amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a su canal de Lugu Channel, su canal gaming. Cállate poco, hombre. Y bienvenidos a este video de Devil May Cry, Peak of Combat, que ha venido a quedarse con todo tu dinero y cuando termines vas a cerrar los servidores. Esta cosa es real, hijo. Bueno, primero que nada, algunos me han preguntado, hey, Lugu, tengo ciertos jugadores, pero no tengo las cartas que al final de cuentas recomiendan. Acá como podrán ver, Devil Crusher tiene que ser con Beewolf. Prácticamente Beewolf lo que hace es que da mucho aporte a pesar de la batalla. Miren, por ejemplo, traje dos piezas, todo el daño en mente de un 10% y traje cuando tienen las cuatro piezas, después de que el QT golpea a un enemigo, el daño físico y elemental del objetivo aumenta en un 16% durante 16 segundos y tarda en enfriarse. O sea, vuelve a repetirse. Si lo puedes hacer nuevamente, 20 segundos. O sea, prácticamente tienes 16 segundos. Luego tienes que esperar 20 segundos para volver a repetirlo. En batallas donde inicias el poder inmediatamente es un poco bastante lento, pero funciona a la larga. Puede funcionar, por supuesto que puede funcionar, pero no es lo más óptimo como tal en dicha batalla, ¿verdad? Eso no me lo esperaba. Por ejemplo, yo en este caso lo que tengo de esta manera, así tengo a mi poderoso Virgil Devil Crusher. Como podrán ver, en algunas batallas lo he usado. Ha ido a las batallas en raids y todo. Y es bastante poderoso porque al final de cuentas tenemos muy buen ataque, lo cual no está nada mal. Tenemos 5381 y daño crítico 62, pero la de crítico 5 no, eso fue lo que menos le puse, ¿verdad? Este daño también lo vino de chute. Tenemos daño, actualmente todos los daños y aumento de daño físico. Prácticamente esto es a las cartas que le tengo actualmente que al final de cuentas sirven para mantener un muy buen daño y mantenerte en la batalla. Como podrán ver, esta carta, la cuarta, la de Phantom, está bastante mala. Primero que nada, deficiencia de sangramiento. Él no produce sangramiento, pero el ataque que tiene aquí por central, más el ataque un poco defensivo, un poquito de vida, no está tan mal, sirve que de esa manera. Y pues estas son las demás cartas que tenemos para mi Virgil Devil Crusher, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí en este caso? Tengo 2 de Beeple y tengo 2 de Phantom. Tengo aumento de todos los daños en 10 y aumento daño físico en un 16%. Esto más que todo porque estas, por ejemplo, estas sobre estadísticas, vamos a poner aquí, reemplazamos. Vamos a ver, acá está. Por ejemplo, esta está bastante buena. El daño trono vino de chute, como les decía, pero miren, ataque, aumento de todos los daños, ataque y más ataque, lo cual es bastante bueno para Devil Crusher. Aquí tenemos otro que aumenta de todos los daños, daño crítico y ataque, HP. No está nada mal la carta, no la subió todavía al máximo, imagínense. Podemos subirla todavía. Luego tenemos aquí este de Beeple que está muy, 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 muy buena. Que prácticamente me está dando ataque, daño crítico, aumento de todos los daños. Tenemos punificación de maná para que me llene más rápido. Obviamente el Ultimate de Devil Crusher que pega un puñetazo en el suelo y destruye, que es gusto. Y tenemos acá como parte de Devil Crusher acá, que es lo que les estaba diciendo que no es muy, muy buena. Pero si nos ponemos aquí lo que es Phantom, yo ahorita no tengo mucho de Phantom como para ir a decir, ah, ok, la cambio por esto. Por ejemplo, esta de defensa está bastante bien porque reducir los daños, reducción del daño recibido. No está mal, al final de cuentas creo que va a subir como un 3%, 5% máximo cuando está en nivel 25. Tenemos punificación de maná, posible golpe crítico y aumenta todos los daños. No está mal, pero la estadística principal de defensa me la deja como que no. Esta está muy buena, ataque, bonificación de maná, aumento de daño físico, pero aquí viene también el detalle. En este caso aquí ya está en nivel máximo, este está en nivel bajo. Tendría que volver a empezar nuevamente a subirlo. Entonces sí se quiere su tiempo, pero esta carta está muy buena, esta carta está muy buena. Entonces, ¿qué pasa? No estoy haciendo la combinación de cartas que el juego recomiende que tú tienes que hacer, ¿verdad? Si se dan cuenta, no lo estoy haciendo, pero tenemos aquí la misma historia con Lady. Lady estoy haciendo lo mismo, tengo dos de Nevan y tengo dos de Phantom. Esto con el afán de poder tratar de como que sacarle provecho un poquito más de daño a lo que es a mi Lady. Actualmente está en nivel 72, las habilidades ya las maxi, al final de cuentas me quedan todavía 402 libros. Imagínense, 72, 472 libros, wow. Es una exageración. No he subido las cartas, pero como podrán ver, tenemos buenas estadísticas, posibilidad de daño y daño crítico está bastante bajo. Pero aumento de todos los daños y aumento de daño físico va mejorando poco, pero recuerden que las cartas no están mejoradas. En el caso de la arma, pues tenemos la legendaria. No tengo Infernal, la subí a 79, me falta poco para subir 80. Creo que ya la puedo subir 80. Efectivamente, ya la hicimos 80, perfecto. Ya con eso tenemos a Lady con su arma en nivel 80 y tenemos las cartas de esta manera. ¿Por qué razón? Primero que nada, ella es daño físico, entonces no está nada mal tener daño físico por parte de Phantom. Y tenemos Nevan, aumento de todos los daños. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Aquí, pues prácticamente hice algo similar, puse lo mejor que puedo tener en las cartas. Pues esta, además, lo vas a cambiar, por supuesto. Aumento de mucho gusto, como se puede ver, ¿verdad? ¿Dónde está mi Lady? ¿Dónde está mi Lady? Lady, 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 Lady. ¿Es tu Lady? Sí, bueno. Esta es la carta 4, que no está nada mal, como podrán ver, vida. Pero estas tres estadísticas que tiene están en modo God, no está nada mal. En el caso de Lady, no estaría tan mal tener una carta de stat principal de vida, pues al final de cuentas va a aumentar la vida para que ella se mantenga más en la batalla. Y aquí le puse esto. Ojo, miren. Aumenta de todos los daños. Daño crítico. Aumenta de todos los daños. Ataque y vida. La vida se viene a YouTube porque no está la vida ahí, pero está buena la carta. Yo estoy armando a una Lady que no se dedique tanto a los daños críticos, sino que tengo un daño puro y directo. ¿Por qué razón? Primero que nada, Lady no tiene tantos combos, no tiene tanta habilidad como tal, pero quiero que sus golpes cuando los dé sean golpes bastante certeros y muy poderosos. Aquí tengo la otra parte de cartas. ¿Dónde está la Lady? ¿Dónde está la Lady? ¿Dónde está la Lady? No sé, creo que es Phantom, ¿verdad? Aquí está. Defensa. Porque el primer cuento de la carta siempre va a ser defensa. Daño crítico, bonificación de maná y ataque. Cuando a lo mejor espero que sea algo bueno y estaría muy excelente esta carta. Estaría muy excelente. Y luego nos vamos a esta otra. Me imagino que está hasta aquí abajo acá. Tenemos ataque, que es la estadística principal. Aumenta de todos los daños. Posibilidad de golpe crítico y ataque. Si me salen bonificaciones de maná, sería buenísimo para que prácticamente Lady se la pase tirando ultimates a cada rato. Te dirás, pero luego Ultimate con Lady no sirve. Momento. Recuerden que Lady no es daño como tal. Ella es más que todo que tire orbes de vida a cada momento con el afán de mantener al equipo medio vivo. Y aparte de todo eso, como ya está casi en rango X, como podrán ver, tampoco es muy fuerte. Ella, si se dan cuenta, aumenta daños y cosas en ella misma porcentualmente, lo cual no viene nada mal al final de cuentas. Entonces, aparte, pues ayuda a los equipos de hielo y de trueno. O sea, es una soporte. Mucho ojo con eso. Entonces, yo estoy como que saliéndome un poco del contexto y tratando la manera de armar a una Lady que haga daño, pero que también se mantenga en batalla y que esté y que pegue fuerte, pero no tanto con lo que son críticos. Mucho ojo con eso. No tanto con críticos. Ahora bien, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Por ejemplo, alguien me estaba preguntando en el Discord, Casuto, me decía, hey, tengo cartas buenas y cartas malas y no sé qué hacer y cómo lo armo y que no sé qué. Nítida, no hay problema. Pero qué pasa? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es este Virgil Nomad y Lightning. Ay, ya sé, perdón. Este no. Vamos a poner Feast of Salvation. Feast of Salvation tengo que son cartas de Plutón. Por ejemplo, qué pasa con las cartas? Vamos a reemplazar aquí todas las cartas. Tenemos las cartas, por ejemplo, las de Plutón, Plutone. Al final de cuentas, dos cartas de aumento de daño fuego y con cuatro cada cada ataque aumenta el daño de uno mismo en 2 por ciento. Dura 10 segundos y se acumula hasta 15 capas. No está mal o me equivoco. No está nada mal. Por qué razón? Porque un 2 por ciento y se multiplica por 15 veces. Estamos hablando de un 30 por ciento más de daño, lo cual viene bastante bien tener en este caso las cartas de Plutone. Mucho ojo y creo que las de Phantom igual manera se vuelven muy rotas cuando tenemos las cuatro de Phantom que al final de cuentas aquí dice posible golpe crítico aumenta en un 20 contra enemigos afectados por sangrado acumulado daño crítico aumenta en 20. No está mal, son buenas sub estadísticas, pero qué pasa? Por ejemplo, si vas a armarlo con un Beowulf junto con un Minotaur y un Cerberus. Vamos a ver aquí. Tenemos aquí que el daño de hielo aumenta en 16, por ejemplo, que vas a ponérselo a un Compton de Virgil. Te sirve el daño de hielo? Por supuesto que no. Entonces, qué vas a hacer con Compton de Virgil? Tratar la manera de tener la que es el daño. Ahí viene la combinación. Tendría que ser daño de. Daño de Electro junto con este que no estaría mal. Aumento de todos los daños. Qué quiere decir esto? Tiene ese aumento de daño Electro junto con aumento de todos los daños. Esto hace que al final de cuentas ese jugador aumente mucho su daño siempre y cuando sea Electro. Pero qué pasa si el jugador es de hielo? Entonces debe de poder hacer Verus con daño de hielo junto con esta otra neván de todos los daños. O inclusive podría ser con lo que son los daños físicos. Tenemos dos físicos como podrán ver. Tenemos Phantom y lo que tenemos a tenemos para hacer varias combinaciones. Phantom y Beowulf que funciona bastante bien o con neván inclusive. La idea es que si no vas a poner las cuatro del mismo estilo porque no tiene las cartas lastimosamente, es que por lo menos trate la manera de conseguir dos y dos que te aumente una buena probabilidad. Y ojo, no estoy diciendo que sea lo correcto, sino que estoy diciendo que si tienes cartas con muy buenas subestadísticas, vale la pena el esfuerzo de darle este beneficio a tu jugador. De esa manera, al final de cuentas te va a rentar mucho más y va a ser más avanzado. Así que de esa manera para que puedas avanzar en la batalla, para que puedas avanzar en las torres, para que puedas avanzar en las raids. Por ejemplo, creo que en algún momento les mostré cómo estaba lo que era mi poderoso. Sí, 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 con Thunder. Y pues al final de cuentas, miren el nivel donde estoy, me quedé en el nivel 83. Creo que la verdad, el nivel 83 está bastante, bastante poderoso. O sea, yo pienso que estamos bien. Y aparte que logramos estar en la salón de fama del nivel 2, aquí creo que también quedé el 2. Aquí ya me mandaron al 4. Y aquí creo que ya no logré. Creo que, ah, no, me quedé en el 2. Miren, no está nada mal. O sea, prácticamente aproveché lo más que pude a tratar la manera de subir lo más rápido que pudiera. Pero les estoy usando este Artline, uf, yo ya me había levantado y él ya había hecho todo. Él ya había hecho todo. O sea, no podía hacer nada. Y lastimosamente no tengo suficiente poder como para seguir avanzando hasta el nivel 90. Lastimosamente no tengo el suficiente poder. Pero está bastante fuerte como Thunder y está bastante bien. Así que, sin más que agregar, soy Lubu. Espero les haya gustado. No olviden dejar sus likes si fue así. Y suscribirse para poder seguirles teniendo más contenido de Devil May Cry Peak of Combat que vino a quedarse con todos tus ahorros y todo tu dinero. Así que, nos vemos. Chao. Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui una vez. Chao.